Estamos en el partido de Merlo y estamos con el programa de pastas y lácteos para todos, con ofertas muy buenas y buenos precios para que la gente pueda aprovechar. ¿La gente está desde temprano? Nosotros llegamos más o menos como a las 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana ya estaba la gente esperando acá, puntualmente. ¿Es hasta agotar stock o hasta cierto horario? Hasta gastar stock, un rato más, creo que un rato más vamos a estar acá con los chicos, ya casi no queda nada. ¿Qué es lo que más se lleva a la gente o hay mucha variedad? Llevan variado, llevan variado un poco de cada cosa, muy buenos precios, así que la gente aprovecha y lleva un poco de todo. ¿Poco a poco se van incluyendo productos diferentes, como por ejemplo fiambres, embutidos? Sí, puede ser, sí, la verdad. ¿Algunos precios que sepas de las cosas? Y bueno, tener, no sé, 10 docenas de tapas empanadas, 27 pesos, 10 planchas de ravioles, 34, fideos, 9 pesos el kilo, ñoqui, 9 pesos el kilo, queso mar de plata, 38, queso especial, 38. ¿Y la gente tiene que venir con algo en especial o simplemente con el dinero y venir y comprar? Solamente con ganas de comprar y gastar un poco. ¿Qué le parecen los precios? Hermoso y aparte los productos son muy buenos. ¿No es la primera vez que compra? No, no, no es la primera vez. ¿Y qué cocina con estas cosas? Lo que uno quiera, si fuera carne, llevo bife, abriazado, carnaza para hacer tuco, milanesa, todo, lo que uno quiera. Y esto, ravioles, si no tiene ganas de hacer un tuco, hasta con manteca y queso rallar lo puede consumir. Voy a llevar tapa de empanadas y queso para rallar. ¿Por qué elige estas dos cosas? ¿Qué le parecieron los precios? Muy económicos. Para la situación que estamos viviendo, estamos todos bien. ¿Cuánto paga en el supermercado el queso rallado y cuánto está pagando en este lugar? No sé por qué, no soy de esas hermandadas. Busco las promociones, así, baratito. ¿Qué viene a probar? ¿Ya vio la lista y qué le tentó? Me tentó el queso crema, la leche, puede ser. ¿Mucho lácteo? Sí, o la pasta también me gusta. ¿Qué le parecen los precios? No, parece fructible, sí. Está bien. Con los precios que vio, ¿puede llevarse un kilo de queso? Cuando va al supermercado, ¿puede comprar un kilo de queso? No, no, porque me sale más caro. ¿Cuánto planea gastar aproximadamente en el día de hoy? 100 pesos, más o menos. Y por los precios que vio, ¿se lleva muchas cosas con 100 pesos? Sí, algo. ¿Cuánto gastó? 184 pesos. Y lleva una bolsa completa, ¿qué es lo que lleva? Combo, fiambre, leche, cero. La leche, yogur. A ver el señor, ¿cocina en casa con algo de lo que se lleva? Yo no, por eso tengo mi señora. A ver la señora, venga la señora. Compró mucho para hacer picadita, ¿no? Sí, mucho picadita, mucho para hacer pasta, todo eso. ¿Cuál es su especialidad? ¿Qué es lo que va a hacer con algo de lo que compró? Y la pasta, más que nada. Muy rica la pasta.